En el no número uno, Yasmina Ponce, impecable. Yasmina Las canciones conquuestas, yo hoy no puedo describir Que me siento como una vez, herida y muy amor Quisiera volar tan alto, que el cielo me va a faltar Quiero gritar soy querida, en cambio no puedo amar Es sombra de otra mujer, más no es pecado el amarle Tú siempre buscas el amor, lo he hallado con mirarle Es sombra de otra mujer, más no es pecado el amarle Tú siempre buscas el amor, lo he hallado con mirarle Yasmina Es él ha sido el primero, sin nada a recibir Ayer me dijo, te quiero, ¿qué más le puedo pedir? A un hombre que no hace cedo, sus placeres directos Que no sabe qué es amar, con mi cuerpo y con mis besos Es sombra de otra mujer, más no es pecado el amarle Tú siempre buscas el amor, lo he hallado con mirarle Es sombra de otra mujer, más no es pecado el amarle Tú siempre buscas el amor, lo he hallado con mirarle Me tragaré mis palabras, seguiré sin tu lado Yo nunca diré, te quiero, aunque en el fondo lo sienta Guardaré como un secreto, yo te quiero con mi amor Tu sonrisa, tu mirada, mis besos y esa canción Es sombra de otra mujer, más no es pecado el amarle Tú siempre buscas el amor, lo he hallado con mirarle Es sombra de otra mujer, más no es pecado el amarle Yo siempre buscas el amor, lo he hallado con mirarle Sí, 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 sí Hombre de otra mujer, ya se mira Amándote, amor, amándote Amor, ven, salveme ahora, quítame de este martirio Que entera mi vida toda, quiero pasarla contigo Que entera mi vida toda, quiero pasarla contigo Que cada día valora, demostrarte mi cariño En esta linda canción te doy todo mi cariño Te entrego mi corazón, Tomás, llévalo contigo Te entrego mi corazón, Tomás, llévalo contigo Y comprenderá la razón al escuchar su latido Ven, anda pronto mi cielo, mi dignidad, soy esperada Es que aguantarme no puedo, demasiado desesperado Es que aguantarme no puedo, demasiado desesperado Ven a apagar este fuego, no ve que me estoy quemando Ven a apagar este fuego, papi, que me estoy quemando Sí, tu mujer es que me tiene a mí así Bebiendo todas las noches, bebiendo todas las noches Sin poder dormir, sin poder dormir A veces quiero despedirme de ti Arrancarte de mi mente A ver si hace una noche yo puedo dormir A ver si hace una noche yo puedo dormir Mirta, yo te esté mirando Y aquí yo me puedo ir Mirta, yo te esté mirando Y aquí yo me puedo ir A ti, amor Que no te importa mi vida Pero yo te quiero así A ti es que yo te quiero Aunque me cueste morir A ti es que yo te quiero, papi Solamente a ti Mirta, yo te esté mirando Y aquí no me puedo ir Vierta yo te estoy mirando Y aquí no me puedo ir Dios mío Vierta yo te estoy mirando Y aquí no me puedo ir Vierta yo te estoy mirando Y aquí no me puedo ir Amándote, amor, amándote Vivo en la desolación Porque no te veo presente Y es porque te hallas el centro De mi humilde corazón Tú me llenas de ilusión Te lloraría por verte Pero por mi mala suerte Hoy no gozo de tus placeres Y si tú a mí no me quieres Va a ser causa de mi muerte Yo no hallaré otro querer Pero amé más que a ti Y hoy te canto desde aquí Porque tú eres mi placer Y te quisiera tener A mi lado todo para siempre Pero por mi mala suerte Hoy no gozo de tus placeres Y si tú a mí no me quieres Va a ser causa de mi muerte Negro de la luz Va a ser causa de mi muerte Ay corazón Va a ser causa de mi muerte Sentimientos, sentimientos Suena la cookie Oye Yo soy aquel que cantaba Y el público me aplaudía Por donde iba él Siempre un amigo de capaz Y el que triste se encontró Por mi siempre fue alegrado Pero hoy que me ha despreciado A ser más sincero amigo Me encuentro como un mentigo En un rincón olvidado Oye Mi madre fue la pobreza Y mi padre fue el dolor Me bautizó el rencor Con agua de la tristeza Nunca he tenido riqueza Por lo cual fue que he triunfado Yo vivo como encerrado En un mundo sin salida Estoy viviendo en la vida En un rincón olvidado En un rincón olvidado Estoy viviendo en la vida Sí 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 Suérala cookie Suérala La guitarra mía La que siempre ha sido Mi mejor amiga De toda mi vida Pregunto a su alma Dile que la quiero Dile que me muero Que no quiero cuidar Pregunto a su alma Dile que la quiero Dile que me muero Que no quiero vida Como yo vivo Si me hacía Que en ella no vivo La vida Amor Para mí Es una estrella Que ilumbra mi vida Lucero De la madrugada Bella Evalúa Su ventana Es como un rayo De luz Un tal de mi alma Un tal de mi alma Sí Sí Ja Oye Oye Lorenzo Pa' que te lo goce Ahí Eso Ay mami Báyate A ver así Hey Eso Nos fuimos En merenguito Así sabroso Hey A mí me han dicho Que tú me persigues Que me persigues Y que me comes con la mente A mí me han dicho Que tienes ganas Por agarrarme Y devórarme De tu época Sí Oye Michael Quiero saber Que quieres de mí Que tú tienes en mente Porque miras así Quiero saber La rabia que te tiene Si tú tienes valor En fin Que lo te prendes Ay ¿Qué es lo que tú quieres de mí? ¿Qué es lo que tú quieres de mí? ¿Qué es lo que tú quieres de mí? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres de mí? ¿Qué es lo que tú quieres de mí? ¿Qué es lo que tú quieres de mí? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Y qué es lo que tú quieres de mí? ¿Qué es lo que tú quieres de mí? ¿Qué es lo que tú quieres de mí? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Y qué es lo que tú quieres de mí? ¿Qué es lo que tú quieres de mí? ¿Qué es lo que tú quieres de mí? ¿Qué es lo que tú quieres? ¡Ya! Oye, Michael Lorenzo, ven vas a bailar Mi gente de Lorenz Allá nos ve ¡Eso! ¡Eso! Entonces, algo que me está viendo Una preguntita chiquita ahí Así Tú quieres esto, no hay de eso 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 Y tú quieres licar, no va a mangar Tú quieres licar, no va a mangar Tú quieres licar, no va a mangar Y tú quieres licar ¡Nos vemos allá! ¡Dale! Bye bye, mi gente ¡Ciérralo, ciérralo!